¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! Va a comenzar el partido de Old Gaps vs Chunchos. Gracias por ver el video. ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! Patada convertida Afectado marcial Colgar 14, chunchos 34 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápidogame! Terminó partido Y de acá reclamar, ¿eh? ¡Pero no! Si, si, si Ah, si, a veces Lo estoy reyendo Lo que he reclamado, eh Lo que he reclamado, eh ¡Gracias!